¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa, Cocinera y Madre. Hoy vamos a preparar un arroz caldoso de sepia. Es muy fácil de hacer y queda buenísimo. Le vamos a añadir un poquito de verdura, pero por lo demás una receta muy sencilla y perfecta para cualquier día. Como siempre ya sabéis que antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes. Así que vamos a verlos. Vamos a preparar un arroz para 4 personas aproximadamente. Para ello necesitamos 320 gramos de arroz redondo, es decir, 80 gramos por persona. Además, medio kilo de sepia ya limpia que hemos cortado en trozos de bocado. Dos dientes de ajo, media cebolla, medio pimiento rojo. Además, un litro de caldo de pescado que tenéis la receta aquí en mi blog. Vamos a utilizar 3 medidas de caldo por una de arroz, aceite de oliva, sal, una cucharadita de pimentón, de verduras opcional, un puñado de judías verdes, otro puñado de habitas frescas y 4 tomates que tendremos que rallar. Empezamos con el recito. En una cazuela amplia echamos un buen chorro de aceite de oliva y echamos la cebolla, los ajos y el pimiento que hemos cortado en trozos finos. Le vamos a añadir una pizca de sal y vamos a dejar que se rehogue a fuego bajo. Después de unos minutos ya tenemos la verdura rehogada, así que ahora le vamos a añadir las judías verdes y las habitas frescas. Nada, rehogamos un par de minutos tan solo. Seguido le vamos a añadir la sepia. Por otro lado ya he puesto el caldo a calentar. Mientras la sepia se nos hace, vamos a ir rallando el tomate natural. Ahora que la sepia empieza a cambiar de color, se vuelve blanquecina, le vamos a añadir una cucharada de pimentón y vamos a rehogar con mucho cuidado para que no se queme. En seguida le vamos a añadir los tomates que hemos rallado. Mezclamos todo bien. Ahora ya le añadimos el arroz. Tenemos que fijarnos en la medida. Ahora a fuego alto, rehogamos un par de minutos que el sabor coja, que perdón, que el arroz coja el sabor de todos los ingredientes. Le vamos a añadir al arroz una pizca de sal, no mucha, porque el caldo que le añadimos ya tiene sal. Y seguido le añadimos el caldo que ya tenemos hirviendo. Ya sabéis que por una medida de arroz le vamos a añadir 3 de caldo. Quizás le haga falta un poquito más. Ahora ya sí le vamos a añadir el caldo que como veis tengo hirviendo. Y os recuerdo que por una medida de arroz, 3 de caldo. Una vez que ya empieza a hervir, bajamos el fuego al medio bajo y vamos a dejar exactamente 18 minutos. Si veis que se queda muy seco podéis añadirle un poquito más de caldo. Después de 18 minutos ya tenemos el arroz. Y fijaros que pinta. ¿Que os gusta más caldoso? Pues tenéis que añadirle un poquito más de caldo. Ahora, importante, apagamos el fuego. Si lo hacéis en la vitro tenéis que retirarlo. Dejamos que repose un par de minutos y lo tenemos listo para servir. Antes de servir, por supuesto, rectificar el punto de sal si fuera necesario. Pues ya tenemos listo nuestro arroz con sepia. Y fijaros que buena pinta y que fácil de hacer. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a compartir y a que le deis un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva arroz. Chao.